Ahora vamos a ver el claustro de San Fernando, es este que tenemos aquí, esta es la puerta de entrada a la iglesia, una bica decoración, una puerta también de estilo musulmán. Este es el exterior del claustro de San Fernando, en una de estas paredes se abre la sala capitular, como decíamos antes. En su día tenía unos trabajos muy bonitos en la cubierta, pero lamentablemente fue pintado por pestes, por humedades, etc. y se estaban intentando rescatar lo que puede quedar de esta decoración y se han rescatado algunas, como esta que vamos a ver, que tiene pues castillo con decoración de ataurique, piñas, etc. Vemos que en el arte árabe no hay figuras. Tenemos también este otro, es un pavo real, y vemos también la labor de tacería y escritura también. Aquí ya entramos en el Panteón Regio. El Panteón Regio se encuentra en la capilla de Santa Catalina. Aquí hay varios sepulcros, como podemos ver, destacando el del rey Enrique I y el del infante don Fernando de la Cerdá. El rey Enrique I era el hijo mayor de los reyes, el hijo varón de los reyes, que no era el mayor, como verá varón, porque el mayor era su hermano, pero al ser varón tiene relación el varón sobre la mujer. Este niño reinó muy poquito porque tuvo un accidente estando en Palencia, jugando en un patio, le cayó una teja. Parece ser que le intentaron hacer una preparación, pero en aquellos tiempos podemos imaginar los resultados. Pues fue resultado de muerte. Por eso pasó a reinar su hermana, la reina Perenguela, conocida como Perenguela la Grande. Hemos dicho que tenemos varios sepulcros. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a ver, el del infante don Fernando de la Cerda. Este era el hijo mayor de Alfonso X, el sabio. Aquí las tropas francesas cometieron muchas tropelías, saquearon, violaron, violaron tumbas, etc. Se llevaron mucho, pero este sepulcro, pues milagrosamente no sufrió esos daños porque estaba tapado. Pero tenía por delante el de su hijo, don Alfonso, de manera que es el que se conserva intacto. Y este, como he dicho antes, era el hijo mayor de Alfonso X el sabio, pero muere antes que su padre. Entonces, él tenía ya hijos, entre ellos don Alfonso, pero cuando muere su padre Alfonso X el sabio, pues el trono, digamos, lo ocupó uno de los hijos de Alfonso X el sabio, Sancho IV el bravo. Vemos que es un paralepípedo con cubierta a los aguas y ostenta los escudos de Castilla y de León. Gracias a no haber sufrido esa profanación, pues parte del ajuar que lucía el infante don Fernando se encuentran en el Museo de las Huelgas. Vemos que sobre el sepulcro vemos un calvario, un calvario en el cual está decorado con castillos y leones en uno de los arquivoltas, luego decoración floral. Están Jesús, crucificado y María y Juan. Es un curioso los piezas que revisten, están muy bien hechos. Vamos a verlo con más detalle aquí. Vemos que hay dos ángeles que sostienen el sol y la luna, que portan el sol y la luna, vamos. Y en el fondo está la Jerusalén celestial. Bueno, presenta ya un naturalismo, este grupo escultórico propio del gótico. Disponiendo el cuerpo, como vemos, con las piernas dobladas, un pie sobre otro. Tiene un paño de pureza, o perizonium, así se llama también, con telas abultadas. El pelo de Jesús Cai, como una especie de tiraduzón sobre el cuerpo. Tiene ya los brazos, vamos, un poco en forma de V con el cuerpo, porque ya es el naturalismo del gótico, cosa que no se ve en el románico. Este es el sepulcro de don Alfonso, que hemos dicho que era hijo de don Fernando de la Cerda. Reclamó el trono al morir Alfonso de Cimasabio, al morir su abuelo, pero su tío Sancho el Bravo fue el que se quedó con el trono. Bueno, su sepulcro, creo que es mejor aquí, su sepulcro cabalga sobre dos leones afrontados y presenta un parecido con el de su padre en los motivos y en los adornos. Unos lazos mudéjares forman octógonos que albergan castillos y leones y también la flor de lis. La flor de lis por parte de su madre, Blanca, Blanca de Francia, hija de Luis IX de Francia, San Luis y Margarita de Provenza. En los fontispicios triangulares se representa a María con ángeles y en otro con Cristo con María y San Juan. Bueno, se fecha en el siglo XIV. Vemos que tiene la policromado, los de lis, Castillo y Leones y aquí vemos el de la Virgen que hemos dicho, con los ángeles. Vamos al detalle. Vemos aquí también cómo se ajusta la escultura a la arquitectura, lo que se llama la ley del marco. Es decir, coloca la escena de tal forma que quepan perfectamente, pues por ello arreglar los ángeles, pues digamos que siguen la línea de la forma triangular. Aquí vemos el que está Cristo con María y San Juan. De la misma forma, pues se sigue la ley del marco. Esa es supeditación de la escultura a la arquitectura. Se fecha desde el siglo XIV. Mereza también ser destacado este pequeño sarcófago de piedra labrada. Aquí en los relieves vemos el lecho mortuorio, mientras dos ángeles transportan el alma del niño al cielo. Este es de última época del románico. Lo vemos por la decoración, los plegados, quizá un poquito el estatismo, etc. Esos peces, rolios vegetales, unas hojas muy bien trabajadas, las de acanto. Y las expresiones, sobre todo esta, es muy curiosa porque es una expresión no verbal de pena, de tristeza. Bueno, aquí ya llegamos al sepulcro de los fundadores. Está en Árabe Central, como vemos. Y fueron colocados aquí en 1279. Sus sepulcros están orientados al altar mayor. Su forma, pues, ya digo, es como un paralel epípedo, que tiene la cubierta de doble vertiente. Está sostenido por cuatro leones. La decoración, también es a base de castillos, enmarcados en arcos trilobulados. Lo vemos. Se apoyan en columnas con capítulos de vegetación. El de Leonor ostenta los tres leones de la casa planta Genet. Ya sabemos que ya era hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania. En los triángulos vemos, pues, el alma humana vestida y coronada de la reina, llevada al cielo, sostenida por ángeles. Y en el otro lado está la cruz flor de Lisada, en muy recuerdo de las batallas de las nabas, que fue el día de la cruz, el 16 de julio de 1212. Y en la parte opuesta, vamos a ver, vemos aquí cómo sigue esa decoración de castillos. Y ahí también, pues, un friso, la base. Está excelentemente trabajado. Aquí vemos los leones de la casa planta Genet, la de Castilla. Estos son los frontispicios, como hemos dicho antes. Leones planta Genet. Y aquí el alma de la reina, que se le va a dar cielo por ángeles. Y aquí tenemos Castilla, la zona de Castilla. Y tenemos los ángeles con esta flor, esta cruz que luce en los extremos, la flor de Lis. La cruz de las nabas. Son extraordinarias, digamos, facturas. Y aquí tenemos el otro frontispicio, en lo cual vemos al rey don Alfonso, que está entregando la carta de fundación a la primera abadesa, doña Misol, que sabemos que vino con nuestras compañeras desde el monasterio de Tulebras. Luce barba, el rey, lo vemos. Y no se aprecia, pero sí se sabe que los calzados que luce el rey son morceguíes, que son morceguíes moriscos. Y vemos también la ley del marco, como se cumple aquí. Bueno, en Valdaquino, que vemos al fondo, que vemos este bello grupo escultórico. Es un calvario y es una de las obras, digamos, más admirables de la escultura gótica. El artista plasma el momento del descendimiento. Por eso añade otras dos figuras más, la figura de Nicodemo y la de José de Arimatea. Vemos cómo está abrazando el cuerpo de Cristo, cuerpo ya nerte, morbido. La Virgen contempla, digamos, con serena aceptación el hecho de la muerte de su hijo, mientras que San Juan, pues, está llorando. Esa expresión no verbal que hemos dicho antes, expresión de pena por la muerte de Jesús. Aquí podemos admirar, primero, el realismo que emana de esas esculturas. Desde esa inercia del cuerpo de Cristo, que ya hemos dicho, el llanto de Juan, la aceptación, la comprensión de María. Y a pesar de que las figuras están, bueno, pues, bastante, un poquito separadas, sin embargo, forman un todo armónico en el espacio, se integran perfectamente. Y luego también percibimos la movilidad de los personajes. Por tanto, vemos que tiene una gran maestría esta obra escultórica. La cruz también está trabajada. Y hay un detalle también que no podemos olvidar, que es un detalle de conservadurismo, como es que Cristo enluce cuatro clavos. Tiene dos, los dos clavos de la mano más los dos de los pies. Cosa que en el arte, en el momento ya del gótico, son tres clavos. Los pies están juntos. Aquí no. Quizá, pues, el maestro que lo hizo, pues, quiso, digamos, tener un poco, un sentido de, un conservadurismo, digamos. Este es, aquí, este es donde está sobre, ese grupo escultórico está sobre este, digamos, altar de separación, que es fantástico también, que es de arte plateresco del siglo XVI. Tiene diferentes escenas. Está aquí, en el centro está la Virgen con el niño. Y vemos la decoración propia del plateresco, la de Candelieri. Aquí, vemos, siglo XVI. Detalle del cuerpo de Cristo. Ya vemos cómo, pues, las pintaban la sangre, a diferencia del barroco, que cada vez carna la figura para ver las heridas, etcétera, como más reales, ¿no? Aquí es pintado. Bueno, aquí vemos otros sepulcros. Este es el destinado a la reina Beringuela, Beringuela la Grande. Como lo vemos, es muy sencillo. No tiene ninguna decoración, porque ella, en su testamento, prohibió cualquier adorno en su tumba. Va a descansar sobre leones, pero no tiene más. Este es de una nieta de ella, llamada también Beringuela. Es hija del rey San Fernando, que fue monja de este monasterio. Se asienta también sobre leones afrontados, que enseñan sus cabezas sobre sendos castilletes. Lo más interesante son los altos relieves, altos relieves con escenas de la vida de Jesús. En el frente vemos una serie de arcos, seis concretamente, arcos rebajados, trebolados con gabletes. Entre los gabletes, pues, emergen escenas de almenas, almenas de torres. Mirad que está aquí la coronación de la Virgen. Este es un detalle del sepulcro, que es la matanza de los inocentes. Estos son escenas de la vida de Jesús. Aquí tenemos otro sepulcro, que es el de Blanca de Portugal. Blanca de Portugal es nieta de Urraca. Urraca era una hija de Alfonso VIII y Leonor Plantasener, que fue a Portugal para casarse con el rey de Portugal. Entonces, esta es nieta de esa Urraca, por tanto, bisnieta de Leonor. El sepulcro está realizado en piedra, también descansa sobre basamentos de León y sus adornos son de estilo mudéjar. Aquí se entrelazan los escudos de Castilla y de León con el de Portugal, que claro, ya fue a la casa portuguesa. Bueno, aquí tenemos lo que se llama las claustrillas. Es muy, muy emblemático. Es el resto más antiguo conservado en este monasterio. Es la única parte del complejo monacal que pudo haber terminado Alfonso VIII antes de su muerte. Es, digamos, un pequeño espacio cuadrangular con cubiertas de madera en las galerías y los arcos reposan sobre esbeltas columnas, columnas pareadas, unas geminadas, y los capitales pues tienen decoración vegetal, como corresponde, ya he dicho, al arte cristianse. Todo ello va apoyado sobre un podio corrido. Aquí tenemos las cubiertas de madera, que decíamos. El suelo está hecho con dibujos diferentes unos de otros, hechos con cantos de río. Este es el exterior del clostro. Aquí las monjas pues meditan, reposan, sus ratos de recreo, de descanso. Es muy popular en Burgos. De hecho, muchas parejas de recién casados venían a hacerse la foto. Este es uno de los machones, el cual tiene, pues, parece que es el rosetón que vemos aquí en las huelgas. Hay quien dice que en esta labor puede ver a un maestro de la última época de los que intervinieron en el claustro de Silos. Bueno, y ahora entraríamos en la capilla de Santiago. Esto se encuentra fuera de las construcciones monásticas, está aislada en el terreno de la huerta, es de piedra y ladrillo de estilo mudéjar. El material es un piedra y ladrillo y está hecha en estilo mudéjar. De hecho, vemos aquí el arco de herradura que se cierra, como es el propio del arte islámico, y también una especie como de alfiz, diríamos aquí. Tiene un artesonado magnífico, mudéjar, tiene un friso, vemos aquí, de yesería mudéjar, y en esta capilla hay una imagen de Santiago cuyos brazos son movibles, son movibles y articulados, que era utilizado para armar caballeros a los reyes y príncipes. Efectivamente, un rey puede armar caballero a un príncipe o a un noble, pero un rey que ya es rey que le hace caballero. Tenía que ver la imagen de Santiago, que le da el espaldarazo de esa manera. Aquí tenemos el Museo de las Ricas Telas, donde aquí se encontraba la silla, el almacén del monasterio. Aquí se conservan ornamentos sagrados, tafetanes, brocados, almohadones. Vamos a destacar las piezas que llevaba el difunto don Fernando de la Cerda. Como se pudo rescatar intacto, pues este es el peyote, el peyote que lucía él, la pieza se llama peyote, y luego el birrete. El birrete pues con castillos y leones que tiene adornos de perlas. Vamos a decir que son propios de la moda musulmana. Estos tejidos, los diseños, etc. Y también podemos ver pues alguna pieza como esta que es un almohadón de la reina Belenguela de color granate y tiene figuras de músicos con una leyenda una greca que dice no hay más divinidad que Dios. Es una frase también que se cuentan los textos musulmanes. Bueno, para finalizar hay que decir que las huelgas ha sido escenario de grandes e importantes acontecimientos. Aquí tendría lugar la boda de la bisnieta de Leonor llamada también Leonor hija de Alfonso X con Eduardo I de Inglaterra que es la que aportó como dote el condado de Cascuña. Aquí se armaron caballeros Fernando III de los Santos San Eduardo I rey de Inglaterra Alfonso XI Pedro I y Juan II y fueron coronados también Alfonso XI y Amrique II tras Támara. Por tanto vemos que la historia de este lugar es profusa y francamente interesante. Espero que les haya gustado hasta aquí la clase de hoy si os ha gustado darle al like me gusta y suscribiros. Muchas gracias y nos vemos en la próxima clase de Gloria y la Historia.